Yo creo que nuestros vecinos de Cabildo no son ciudadanos de segunda y tienen que gozar de todos los beneficios que el transporte público de Bahía Blanca pueda ofrecer. Los estudiantes tienen la proximidad de los exámenes y necesitan la continuidad del servicio. Muchos vecinos viajan por distintos motivos a nuestra ciudad. Y celebro coincidir con el concejal preopinante que representa al oficialismo porque cuando le marcamos nuestra opinión sobre las situaciones que reflejaba el procedimiento licitatorio hubo coincidencias en que este organismo deliberativo no puede ir más allá de las competencias que tiene asignadas. Y en tal sentido el despacho recoge muchas de esas cuestiones que nos parecen observables en el procedimiento y como tal será la asesoría letrada o la asesoría legal y técnica en definitiva la que deberá hacer una evaluación pertinente de todas y cada una de estas observaciones. Y esto me parece que es un aspecto de la cuestión, ese aspecto de la cuestión que tiende a la solución en el marco de una licitación pública de un servicio a concesionar. Pero también corresponde que el Ejecutivo Municipal sea el actual que todavía tiene tiempo para resolverlo y si no lo hiciera así porque resultara amoroso en encontrar una respuesta a tiempo lo hiciera quien después se haga cargo del Ejecutivo Municipal debe asegurar un buen servicio y debe asegurar un buen servicio en igualdad de condiciones para el acceso a los cabildenses como le corresponde a cualquier vecino del distrito de Bahía Blanca. Por tal motivo me parece muy oportuna la forma en la que quien representa aquí hoy al actual oficialismo haya asumido la posibilidad de trasladar esta inquietud para que en el mientras tanto también tengamos soluciones para los vecinos. Y no descartamos entonces que con esta suma de esfuerzos logremos recuperar rápidamente el mejor servicio para los vecinos y el pronto llamado a una nueva licitación donde puedan en igualdad de condiciones diferentes oferentes poder compulsar para lograr una prestación adecuada y como se merecen todos los usuarios. Gracias.